En el auditorio de la Cámara de Comercio, se realizó la elección del representante del sector productivo en la Junta Directiva del Hospital Manuela Beltrán del Socorro. Carlos Andrés Pinilla, ganadero del municipio, fue elegido por los asistentes con 19 votos a favor, contra 14 votos que obtuvo Rodolfo Niño Pereira. El representante elegido explicó cuál fue el motivo para postularse en este cargo. Realmente el motivo es aportar un granito de arena en el hospital y mirar a ver qué se puede hacer para mejorar su servicio y mejorar las condiciones, los recaudos y toda la problemática que se maneja en la salud, tanto a nivel de la provincia como a nivel de Colombia, que es un problema bastante complicado. Manifestó que será un vocero más de la ciudadanía, inconforme con los servicios que se prestan en el hospital. Realmente ya se reciben unas sugerencias, hay que entrar en detalle ya cuando esté habilitado legalmente para ser parte de esta nueva Junta y mirar a ver qué medidas se pueden tomar y qué se puede hacer para lograr mejorar ese servicio. Me postulé, hablé un poco de las cosas que se han hecho y gracias a Dios la gente confió y en la elección no fue bien y ya somos los nuevos miembros de la Junta del Hospital. Gracias.